Mi queridísima familia de Fundación Casa de Oración María Inmaculada del canal YouTube, hoy quiero revelarles una manera como alcanzar toda clase de bendiciones, y es a través de San Rafael Arcángel. Él fue el enviado de Dios y trajo para esta familia muchísimas, pero muchísimas bendiciones, entre ellas, por ejemplo, devolvió la vista a Tobías que estaba ciego, a todos los demonios, a aquella jovencita que estaba oprimida por espíritus malignos, dio la bendición de que se casaran esta parejita, un matrimonio directamente escogido del cielo, además acompañó a Tobías a recuperar el dinero que se pensaba que estaba perdido, aumentó las riquezas, y como si fuera poco, también ayudó para que Tobías, este jovencito, estaba en un gran peligro, una serpiente lo iba a morder, y él estaba al lado para protegerlo. Mire todo lo que es San Rafael, que es el patrono de la medicina, de la prosperidad, de la salud, es el patrono también de los jóvenes, de los matrimonios, San Rafael es el patrono de todo mal y de todo peligro. Hoy quiero que hagamos esta oración, mi querida familia de Fundación Casa Oración Madre Inmaculada, para que también consiga toda clase de bendiciones. Dispongámonos a hacer esta oración. Oración a San Rafael Arcángel Amado Padre Celestial, Así como tú enviaste al Arcángel San Rafael a quitar la ceguera de Tobías, también hoy te pido, Padre Celestial, que envíes al Arcángel San Rafael a traer sobre mí tu medicina divina, para recibir la curación en mi vida. En este momento presente en oración la afección que le está quejando. Ven San Rafael ahora mismo y toma estas peticiones. En este momento diga en voz alta lo que desea alcanzar para su vida, su casa, su familia, su empresa, a través de esta oración. Creo en este momento que mis oraciones han llegado hasta el trono del Altísimo. Así como tú dijiste a Tobías, cuando tú y tu nuera Sara oraban, yo presentaba ante Dios vuestras oraciones. San Rafael, tú eres el que presenta todas las oraciones que hacemos a Dios. Por eso, hoy te pido que me ayudes en esta angustia que estoy atravesando. En este momento entregue todas sus preocupaciones a Dios, para que San Rafael las presente ante su majestad. Confío en la palabra bendita que dice, Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentamos las oraciones ante la majestad de Dios. A ti San Rafael, Dios te ha confiado la misión para ayudar a todos los que están oprimidos por el maligno. Por distintos espíritus, te entregamos a... Diga el nombre de la persona o sitios que quiere que sean liberados. Así como tú liberaste a Sara y ataste los demonios que la atormentaban, también hoy quiero que ates y encadenes a cualquier espíritu que esté oprimiendo mi vida personal y mi mente. Cuando lleguen pensamientos negativos en mi corazón, cuando sienta rabia y muchas veces deseos de venganza hacia personas que me han hecho daño, que me causaron heridas con sus palabras y actitudes, llenando mi corazón de resentimientos y odios. En este momento entregue esa persona a Dios. San Rafael, hoy te recibo y te acepto como el enviado de Dios a mi vida. Cambia mi tristeza en alegría, mis temores en confianza en Dios, mis angustias en paz. Quita toda opresión del maligno que esté robando mi paz interior. San Rafael, también hoy quiero que tú ates todo demonio que quiera perturbar la paz en mi hogar. En estos momentos entregar todo aquello que robe la paz en su casa. San Rafael, así como tú protegiste a Tobías de todo mal y peligro y ayudaste a recuperar la plata, hoy también te suplico que conmigo hagas lo mismo. Protege mi economía. Entregar en este momento su problema financiero. Confío en que enviarás un ejército de ángeles alrededor de mi economía para proteger mis bienes materiales. Te entrego a mis hijos. Diga sus nombres. Para que los cuides de las malas amistades, del fracaso, de las decisiones equivocadas, de la calamidad, de cualquier trampa del demonio. Te pido por ellos para que siempre hayan ángeles alrededor de su caminar y siempre estén rodeados de personas sabias, buenas, desinteresadas, que sólo quieren el bien de ellos. Personas que los orienten siempre por el buen camino con su ejemplo. San Rafael, hoy te entrego a mis hijos. Diga sus nombres. Para que tú siempre los ayudes y acompañes en las distintas situaciones de su vida, adversidades, tentaciones, decisiones y peligros. Que cuenten con tu compañía hasta el último día de sus vidas. Te suplico San Rafael que así como Dios te envió para cumplir la misión de cazar a Tobías, también hoy te entrego a mis hijos. Diga sus nombres. Para que tú proveas el esposo o esposa que Dios haya destinado para ellos. Si sus hijos son pequeños, también ore desde ya por sus hogares. Y si son casados, también pídale a San Rafael que llegue a sus hogares y traiga sobre ellos las bendiciones del cielo. Te entrego mi vida, mi casa, mis bienes, para que siempre estén protegidos de todo mal y peligro hasta el día de mi muerte. Me apropio de tu palabra que dice, dirijo la mirada hacia los montes, de donde llegará mi ayuda, mi socorro me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Salmo 121, 1 Confío en tu promesa, Señor, que dice, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa. Salmo 91 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Rafael Arcángel, ven a nuestro lado, lucha y ruega por nosotros. Y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay dudas de que es así, y es que tu amor, díselo al Señor, cántale, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, no hay dudas de que es así, dependo solo de ti. Visualicemos al Arcángel San Rafael que llega con todos sus ejércitos para recorrer los distintos lugares que nosotros queramos entregarle ahí en oración entreguenle su casa, el lugar donde trabaja, sus seres queridos síguenle entregando lo que tú quieras a San Rafael para que con sus ejércitos proteja toda su vida y libere toda atadura, toda cadena que haya alcanzado por cualquier circunstancia y esté oprimiendo su progreso espiritual y material entrega todo lo que considere que sea liberado y protegido lugares, personas, ahí en oración lo vas a hacer San Rafael, tú mismo le dijiste a Tobías estas palabras cuando tú y tu nuera Sara oraba yo presentaba al Santo de Israel vuestras oraciones dice tu palabra yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que presentamos las oraciones del pueblo de Dios y tiene entrada ante la Majestad Divina hermano, hermana qué maravilloso saber que Dios envía a San Rafael para que para que tome todas las preocupaciones y el mismo interceda ante la Majestad de Dios el mismo San Rafael dijo a Tobías soy uno de los que presentamos las oraciones o San Rafael hoy quiero que presente todas mis oraciones ante la Majestad Divina hermano hermano que está haciendo esta oración vas a entregar tus preocupaciones tus inquietudes no te detengas sino lo contrario aproveche esta oportunidad para que San Rafael interceda por ti por todas tus preocupaciones y necesidades para que llegue sobre tu vida toda clase de bendiciones ahora San Rafael yo quiero invitarte para que recorras todos los lugares donde tengo que hoy caminar entrar salir para que ates y encadene toda fuerza del enemigo que quiera oponerse a mis bendiciones sé San Rafael que tú llegas con millones de santos ángeles para defender mis bendiciones para protegerme y liberarme de todo aquello que impide mi avance en mis emprendimientos en mis sueños en mis sueños en mis ilusiones dile a San Rafael que llegue con todos sus ejércitos a batallar por ti para que reciba toda clase de bendiciones San Rafael te invito para que tú entres a mi casa te abro las puertas todas te recibo con mucho cariño te autorizo San Rafael para que revises y saques con tus santos ángeles todo lo que no te agrade paseate por cada lugar y coloca ejércitos de tus santos ángeles para que custodien día y noche descarga la bendición del cielo sobre este lugar sobre esta casa bendice a todas las personas que llegan a este lugar las que vivimos consagro en este momento este lugar para que tu San Rafael coloque una cadena de tus santos ángeles alrededor de mi casa para que no entre ninguna fuerza que quiera engañar perturbar destruir entristecer arruinar San Rafael San Rafael quita toda autoridad sobre cualquier territorio que Satanás haya invadido por cualquier causa o por otras personas en mi casa en mi trabajo hoy quiero aceptar solamente la autoridad de Jesús y que tus santos ángeles desciendan sobre el ambiente donde tengo que permanecer en el día y en la noche declaro en este momento libertad de cualquier interferencia del maligno llena estos lugares de la presencia divina Arcángel San Rafael así como tú encadenaste a los demonios que oprimían a Sara y lo liberaste la noche de bodas también hoy te pido te autorizo para que ates cualquier fuerza negativa cualquier demonio que quiera robar las bendiciones que me pertenecen como hijo o hija de Dios San Rafael Arcángel tú eres el enviado de Dios el mensajero oh San Rafael sé que tú has descendido trayendo ese fuego celestial desde el cielo para entregarme toda clase de bendiciones tú conoces San Rafael mis anhelos hermano hermana presente en este momento todos tus anhelos tú eres el enviado de Dios San Rafael para librarme de esta opresión tú conoces Señor como no he podido alcanzar esa bendición que he anhelado y que me tiene este corazón con tristeza con angustia temores pero tú San Rafael llegas en esta hora porque Dios te ha enviado para descargar sobre mi vida esa lluvia de bendiciones del cielo toda clase de bendiciones tú las descargas sobre mí San Rafael sobre mis sueños emprendimientos todas las gracias que he estado anhelando hoy es el día el día oportuno por eso San Rafael abro mis brazos y extiendo mis manos levanto mi rostro y coloco la mirada al cielo para recibir esas bendiciones que tú me vas a otorgar a derramar a través de esta oración oh San Rafael tú eres el elegido para ayudar al más necesitado para liberar al oprimido sanar a los enfermos y trae San Rafael del cielo muchas bendiciones descárgala sobre mi vida para que todo cambie que a partir de hoy la historia de mi vida sea dividida el pasado negativo queda atrás porque inicio una nueva etapa de gozo y alegría por tantas bendiciones que tú traes del cielo para mí para mi familia para prosperar en mi trabajo y alcanzar toda clase de bendiciones Dios te concedió San Rafael a ti la gracia de presentar nuestras oraciones porque tú mismo dijiste a Sara que estaba cerca de Dios era uno de los escogidos para estar ahí entregando las peticiones del pueblo de Dios por eso quiero que hoy entregue todas mis peticiones al trono del altísimo tú que tienes acceso de estar junto al santo de Israel entrega en este momento todas tus peticiones pida vida en grande para que reciba cosas grandes bendiciones grandes espere la respuesta en el tiempo oportuno Dios siempre responde a todas nuestras súplicas y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay dudas de que es así y es que tu amor díselo al Señor cántale y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene y es que tu amor me sostiene no hay dudas de que es así dependo solo de ti mi queridísima familia de nuestro canal youtube fundación casa doración maria inmaculada que alegría saber que son millones de personas que diariamente se están beneficiando y están recibiendo milagros por medio de estos videos que tenemos en este canal como por ejemplo videos de sanación liberación música audiolibros toda clase de oraciones entre ellas oraciones para la mañana oraciones para la noche es decir ustedes pueden por youtube buscar nuestro canal de esta manera fundación casa de oración maria inmaculada y ahí van a encontrar muchas respuestas de acuerdo a las necesidades esta oración queridos hermanos de que están haciendo yo les recomiendo ojalá la hagan por 21 días y si no han encontrado la respuesta la sigan haciendo como esta familia que oró y oró y dice san Rafael que él le presentaba a Dios cada vez que hacían una oración porque él estaba al pie del altísimo presentando las súplicas de esta familia por eso Dios lo envió para traer toda clase de bendiciones y la respuesta llegaron san Rafael llegó y trajo la bendición del cielo del cielo como devolver la vista a Tobías a Sara liberarla de todos los demonios porque estaba oprimida también aumentó las riquezas los bienes recuperó el dinero que creían que estaba perdido y a Tobías lo protegió de una serpiente que lo iba a morder es decir trajo sobre esta familia que tanto había orado toda clase de bendiciones hermanos yo te invito también para que esperemos para nuestra vida para nuestra familia toda clase de bendiciones todo lo que hemos orado con anterioridad es tiempo de la bendición espérela hermano hermana y siga orando haciendo esta oración las veces que sea necesaria si termina los 21 días y quiere repetirla ojalá la hiciera todos los días de su vida pueden estimularnos para estos videos que grabamos saber que son muchas personas en el mundo entero que se benefician de estas oraciones haciendo un comentario por ejemplo yo recomiendo este decir oh Dios gracias porque tú has enviado a mi vida a traer toda clase de bendiciones a San Rafael como lo hizo con la familia de Tobias también te motivo para que comparta esta oración con muchas personas porque son muchos los que necesitan también recibir toda clase de bendiciones para su familia para su vida y si tienen alguna petición especial pueden enviarnosla a este número de whatsapp 300 420 56 74 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com si quieren libros espirituales nuestra librería tiene todos todo el material de sanación liberación toda clase de oraciones es decir llámenos a este número de teléfono de la librería 239 95 77 para hacer su pedido y le llegará hasta su casa les habló Consuelo Cuesta desde Bogotá Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video